Hola, me llamo Sopka Sifuente. Hoy le vamos a preguntar a la tía Camila, la psicóloga del colegio, qué piensa sobre el bullying. Bueno, el bullying tiene que ver con el acoso escolar, directamente. El bullying es cuando un niño o una niña dentro de nuestra comunidad agrede física o verbalmente o emocionalmente, dañando también los sentimientos o incluso el cuerpito de uno de sus compañeros. Y eso está apenado, digamos, por la ley. Pero como los chiquillos aquí en el colegio no se pueden, digamos, judicializar, se consideran otros aspectos donde los chiquillos son derivados al comité de comisiones escolar, donde está yo, Gustavo, donde están las inspectoras, donde estoy yo, por supuesto, y donde también está la directora del colegio. Hola, me encuentro en México por un caso de dos niños desaparecidos y muertos por molestar al hijo de un narcotraficante. Fue encontrado y condenado a 25 años en cárcel. Profesor, ¿qué le podríamos decir a un niño que sufre de bullying? Le podríamos decir que no está solo, que hay un equipo, hay un grupo que quiere apoyarlo y que en la medida que él vaya también sintiendo confianza consigo mismo, valorándose cómo es, viendo las capacidades que tiene, puede superar cualquier obstáculo, incluso el bullying. Y principalmente sentir que tiene la compañía de las personas que lo quieren, su familia, sus amigos aquí en el colegio, y también su profesión. Las consecuencias que tiene el bullying como tal, bueno, principalmente los chiquillos o compañeros incluso a ustedes, se aíslan, se sienten mal, entran, digamos, en un grado de depresión, mucha vergüenza, lo cual puede conllevar a una depresión tan grave como, por ejemplo, el suicidio. Por eso es muy malo. Muchas gracias a tía Camila por su respuesta. ¡Adelante estudio! ¡Gracias!